Hola queridos seguidores del canal como se hace hoy vamos a hacer pepinillos en vinagre ahí habéis tenido las fichas étnicas con los ingredientes y las cantidades y aquí tenéis el ingrediente estrella el pepinillo de nuestro macete huerto estos son ecológicos vamos a hacer la receta muy fácil de pepinillos pequeños sal vinagre en las proporciones que os pongo al principio agua mineral y en este caso para ello necesitamos un bote de medio litro necesitamos que las proporciones de sal y vinagre vayan justas para el bote de medio litro si son más recordar la proporción es 25% según el bote que utilicéis de vinagre ahora lo que vamos a hacer es lavar los pepinillos y disolver la sal en el vinagre una vez disuelto rellenaremos el bote con los pepinillos sin dejar hueco si os gustan nuestros vídeos os animamos a que les deis un me gusta esta receta no la habéis pedido muchos suscriptores en especial yolanda marsella y va por ella para para que sepa cómo hacerlo ahí veis que pongo totalmente en el bote el vinagre que hemos puesto las proporciones exactas insisto en eso es importante y el agua ya es según la capacidad del bote simplemente es llenarlo hasta que cubra os animo a que suscribas al canal así no os perderéis ningún tutorial ni ninguna novedad que subamos una vez lo tenemos lleno como veis agitamos bien dejamos reposar 20 días en la nevera y ya listo para consumir y mirar qué espectáculo os espero en próximas recetas un saludo